Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com. Robaron otra vez en la cooperativa La Simona, Marzorati al 1500. Los vinieron, los robaron, las garrafas, la marquería, todas las cosas que faltaron. No estamos podridos que lo vengan a robar. Estamos cansados. En dos meses se estiman terminarán los trabajos de limpieza sobre Avenida Actis. Y ahora se visitó nuevamente y está la firma del contrato de limpieza de conducto de Actis en las últimas cuatro cuadras de la avenida. ¿Y la va a llevar a cabo? La empresa Andrés Andolfati. En el primer día de paro por tiempo indeterminado, los profesionales de la salud sufrieron el descuento por las huelgas hasta hoy. Hoy el primer día de paro, hoy la gente recibió los recibos de sueldo con los descuentos. Ayer ya sabían que iban a recibir los descuentos en los recibos de sueldo. En Azul, Los Cardos terminó quinto y Los 50 fue octavo. Los Cardos jugó en la zona 1, cayó con Esportivia y Remo e igualó con Unión del Sur. Los 50 finalizó tercero en la zona 2 después de perder con Saladillo y Trinity y de derrotar a Del Valle. Buquebus Turismo, elegí donde. Nosotros te llevamos. www.buquebustandil.com.ar Buquebus Turismo, siempre con el mejor servicio. En Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com.